Llegó papel higiénico, campanita Un ticle No, papel higiénico no Auspicia este vídeo, campanita Hola amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal Y hoy estoy muy contenta con el vídeo que les traigo Porque hace rato que quería grabarlo Y siempre lo posponía, si no era por una cosa, era por otra Pero hoy dije, basta, me voy a sentar y me voy a poner a grabar este vídeo de una vez Que no es nada más ni nada menos que la recreación de un maquillaje de Rosy McMichael Que para las que no la conocen es una youtuber mexicana pero vive en Estados Unidos A mí me encanta verla, me súper divierto Y aparte aprendo mucho mucho de productos que acá en la Argentina no podemos conseguir Elegí recrear el maquillaje que ella utilizó el año pasado en el 2017 para los Elliot Y acá tenemos el videito y le voy a dar play Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar este tutorial de maquillaje Que me encanta porque tiene los colores de temporada Estas tonalidades rojizas vienen súper fuerte Y seguramente ustedes lo saben porque básicamente todas las compañías Han lanzado en fechas recientes una paleta con estos tonos Y yo la verdad mis chicos he disfrutado muchísimo de esta tendencia Porque esta tonalidad de sombras es una de mis favoritas La mía también Vamos a comenzar con el video Ya escucharon a Rosy, vamos a comenzar con este video Este exfoliante labial mis chicos de la marca Natura Súper recomendado Ha sido uno de mis últimos descubrimientos Y un regalo de una de mis suscriptoras que conocí Bueno, yo este producto lo tengo Y también ha sido uno de mis últimos descubrimientos Se los mostré en el video anterior del haul de Natura Y vamos a empezar a poner esto igual que lo pone Rosy Es muy rico esto chicos Siempre me lo como Es súper gentil, deja los labios bien, bien suavecitos Ahí se está agregando un hidratante de labios Yo no tenía ninguno cerca, me tenía que poner a buscar Así que agarré el que viene atrás del labial Super Stay 24 horas Así que voy a usar ese Que a veces lo uso como hidratante porque me gusta Ahí estamos Pasando al tutorial El día de hoy voy a estar utilizando mis dos paletas favoritas del momento Las dos de Huda Beauty Esas dos paletas las tengo Acá están, así que genial Y el tono que ella agarra de transición es de esta paletita Y es el que está acá en la punta Ese de ahí Así que voy a agarrar mi pincel Y voy a comenzar con algo que me han visto hacer un trillón de veces Una sombra de transición No puede faltar Ok, ella ahí se está haciendo la transición Así que yo voy a empezar a hacerme la transición también No sería un tutorial de Rosy sin una sombra de transición Bueno, Rosy, esperemos que este maquillaje me quede similar Vamos al otro ojito Tiki, tiki Después voy a tomar esta sombra roja Que, híjole chicos Ok, Rosy ahora va a tomar entonces esta sombra roja que está acá Vamos a ver qué hace La pantalla se ve mega roja Parece roja como ketchup Pero no está tan roja La verdad es un poquito más guinda No sé por qué se ve así Cuestión de luz Noten que la estoy llevando casi hasta donde llega la colita de la ceja Después con una combinación de esa misma sombra con una sombra Ok, ok, ok Se me va, se me va Rosy Súper rápido Esperen entonces Agarramos la sombra roja Y la ponemos ahí también en la cuenca Y ella dijo que hacía como una colita hacia la ceja Ahí ¿Saben qué chicos? Siento que esta sombra es media difícil para difuminar Porque me dejó acá como dos trazos marcados Y después lo que yo difuminé Es como que la sombra se me dividió en dos partes No sé si a Rosy le habrá pasado lo mismo Pero a mí me está pasando eso Y no me agrada demasiado que me quede eso así Ay no Me acabo de dar cuenta que Rosy no usó la misma sombra que usé yo Yo usé esta roja que está acá Y ella usó esta De la otra paleta Ay no Bueno voy a ver si puedo agregar un poquito arriba Pero la verdad es que me pareció que era esa Vi mal Y lo que estaba viendo que Rosy hizo Fue mezclar de esta misma sombra que estoy usando ahora Con un poco de negro que lo fue poniendo bien en la cuenca Para intensificar Así que ahora después de que termine de agregar este color Que fue mi tono fallido Voy a empezar a agregar el tono negro Ahora sí vamos a poner el tono negro que puso Rosy en la cuenca Por acá en el otro ojo hacemos lo mismo Ponemos el negrito en la cuenca Vamos a ver con qué sigue Rosy ahora Después pasar a esta sombra brillosita Metálica Súper bonita que la verdad me gusta aplicarla con el dedo Porque así puedo poner un poco Ok pasó a la Desert Dust Y va a tomar este color Que está acá Al lado de la rojita que yo debería haber usado primero Dijo que la aplicaba con el dedo ¿no? La verdad me gusta aplicarla con el dedo Porque así puedo poner un poco de más pigmento De una manera más precisa Usen con el dedo y a puros toquecitos Es un poco más sencillo Bueno dijo que hay que trabajarla con el dedo Y a puros toquecitos Ok Rosy así lo vamos a hacer Y la sombra roja que utilicé al principio La que les digo que parece que se ve como ketchup en pantalla Pero que no está tan roja Me la llevé en la parte de abajo Ok Rosy entonces La sombra que usamos arriba También la va a llevar por debajo del ojo Así que vamos a mirar hacia arriba Y la vamos a ir aplicando ahí abajo Sombra que delineador en la parte de abajo Me fui también con la sombra negra Para dar un poco más de profundidad Bien Sombra negra también vamos a poner un poco entonces Y esto lo llevé hacia arriba Hacia la esquina Sentí que me faltaba un poquito de profundidad Así que eso lo hice haciendo una combinación Con esta sombra negra Eso mismo estoy haciendo en el otro ojo Ahora no lo voy a dejar así Ok entonces también lo que hizo fue Llevar desde abajo la sombra negra hacia arriba Para dar un poco de profundidad Yo me puse un poco más de negro En la zona de la cuenca que Rosy Por eso me quedó como un poco más intenso Pero le voy a agregar un poco No demasiado Dejamos el negro ahí Sigamos con esto La estrella del show Este glitter de Stila está buenísimo mis chicos Y con esto voy a hacer el... Bueno yo tengo un glitter de Stila Que es este que tengo por acá No es el mismo color que tiene Rosy Pero vamos a ver cómo queda El de ella creo que es más dorado A ver Ay que es básicamente llevar Un color contrastante O una textura contrastante En este caso es un dorado El contraste es más... Contraste es más... Ok sí El de ella es más dorado El mío tiene dorado Pero tiene algunas partículas también Como más rosaditas Es más rosadito que el que tiene ella Así que voy a ver si me queda bien Ella va a hacer un Halo Eyes Así que vamos a ver cómo queda esto Ella lo aplicó bien en el centro A ver... Ah no Igual queda bien Sí, sí Porque los tonos que tengo son bien rojizos Y esta es como doradita Como un Rose Gold Una cosa así Vamos a ponerla ahí Vamos al otro ojo Bueno ahí ya tenemos aplicado El glitter de Stila Vamos a ver qué sigue Y después me voy a ir A la sombra Ketchup Y voy a estar poniéndola Por encima de los bordes Bueno lo que ya hace ahora entonces Es poner la sombra Ketchup En los bordes Una vez que esto ya está seco Según lo que dijo Rosy Ahí Ta 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 Del otro lado Aquí estoy utilizando Maybelline Lasting Drama Uno de mis lápices favoritos Ustedes lo saben Entonces se está aplicando un delineador negro Por adentro de la línea de agua Ustedes saben que yo no uso delineador en lápiz Así que voy a usar un gel Voy a usar un gel con un pincelito Y ella también aplicó en la parte de arriba Así que yo también Bueno ahí estamos con mi delineado por dentro y por fuera Rosy lo que estaba haciendo es enchinarse las pestañas Cosa que yo no hago porque no lo necesito Y se está aplicando pestañas postizas Bueno yo no me voy a poner pestañas postizas Porque ustedes saben que tampoco soy de usar demasiadas pestañas postizas Porque no lo necesito Y bueno no me voy a poner Después de que el pegamento haya secado Rimmel para confundir las pestañas postizas con las pestañas naturales Bueno yo me voy a poner Rimmel Que va a ser el de Too Faced El Better Than Sex Que es uno de los favoritos de Rosy Pero el de ella es el que se aprueba de agua Que no le baja sus pestañas Perdón Rosy te fallé con las pestañas de vaca Pero yo no suelo usar demasiado Muy de vez en cuando me van a ver con una pestaña postiza Tengo que tener muchas muchas ganas de ponerme Porque la verdad es que como tengo las pestañitas bastante larguitas Siento como que es medio al PP Ponerme pestañas postizas Aunque estoy llena de pestañas postizas Tengo un montón Que realmente no las uso mucho Las dejo para usar con mis clientas Y demás Siento como que en todo el tutorial Estuve con la cámara como muy arriba Y cuando me empiezo a maquillar Como que me agacho y me escondo Pero bueno tendría que haberla bajado un poquito Pero ahora ya estamos casi terminando Así que la voy a dejar ahí Bronzer para perfilar nuestra cara Este de Marc Jacobs Últimamente lo traigo como que Bronzer para perfilar nuestra cara Yo voy a usar el Hoola de Benefit Que también es uno de los que Rosy siempre usa Ni siquiera ha usado el Hoola de Benefit Cierto pero yo si Rosy lo estoy usando por vos Así que no te preocupes Una vez que haya terminado con el perfilado Me voy a ir a lo que es el asunto de ser un foco O sea el iluminador Este de Fenty me ha Vamos a pasar entonces también nosotras al iluminador Y yo voy a usar el Champagne Pop de Becca Que es uno de mis favoritos En realidad es mi favorito Y creo que también es uno de los favoritos de Rosy Para el rubor me fui con este de Chicos de Maybelline Bueno yo no tengo el mismo rubor que Rosy Así que voy a usar este de Rimmel London Que es el Lasting Finish en el tono 120 Pink Rose Y de aquí me di cuenta que no iluminé todas las zonas Que hubiera querido iluminar Así que me regresé al iluminador de Fenty Y lo apliqué en lo que es el arco Bueno Rosy se olvidó de iluminar el arco de la ceja Así que yo voy a agarrar mi Champagne Pop Y voy a sacarle un poco Y también me voy a iluminar ahí El arco de la ceja Y aunque en Halo Eye no iluminas el lagrimal Dije why not ¿Por qué no? A mí me gusta iluminar muchísimo el lagrimal Así que apliqué una cosita de nada Que no fuera tan tan Rosy dice ¿Por qué no iluminar el lagrimal? Bueno vamos a iluminarlo entonces Wet n Wild Uno de los productos que he puesto a prueba de fuego En sus labiales líquidos Bueno Rosy está usando un labial de Wet n Wild Yo no tengo Así que voy a usar este Que es de Ricosti El color tampoco es igual igual Pero es bastante parecido Oh y listo Hemos terminado con este look Y bueno amores Este es el look terminado Espero que me haya quedado bastante parecido al de Rosy ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios A ver si me quedó parecido o no Y si les gustó No se olviden dejarme su like Su manito arriba Si este video realmente les gustó Y también los invito a que pasen a seguirme por mi Instagram Que se los voy a estar dejando por aquí Que es nano.makeup Y ahí podemos estar mucho más en contacto Hoy siempre les estoy subiendo fotitos También videitos mini De tutoriales de maquillaje Encuestas Un montón de cosas que por acá en YouTube No las pueden ver Así que vayan a seguirme No se olviden que los quiero un montón Y nos vemos en un próximo video Chau Chau ¡Gracias!